No quieren ver el desastre que tengo acá, fíjense y hace horas ya tengo un desastre heavy aquí en el barco. Si tengo batería, no tengo batería nada, así, perfecto, mucha ropa, poca diría yo. Voy a cambiar de canción. Uy, no, no lo va a cambiar. Tocatán, tucu, tucu, tucu. Tocatán, tucu. Tocatán, tucu. 4P, 4P, en verdad son 5, ok. Son 5, ¿ya? Déjame tranquilo, ¿ya? Me salen. Son spots raros, así que no me guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estuvo tu día? Pues súper bien, mucha, durmiendo todo el día, la verdad, en el bus que nos dimos, ya ves, como que ya, como que se acuerda de las canciones que pusimos otra vez, ¿no? Me la pasé durmiendo todo el día hoy, chas, porque nos hicimos... ¿Qué suena? ¿La canción? Sí. Nos hicimos como 12 horas de Mendoza, Tucumán, entonces la pasamos en el bus y entre más se pueda dormir, mejor, chas. ¿Qué talla de camisa eres? ¿Para qué me lo pregunten? No me compren nada, chas, chito, por favor. Muchas gracias. Me da pedida. Pero había unas camisetas ahí que me han salvado, en el bus, la verdad. Por ejemplo, hubo una chica que me regaló una camiseta que tenía el logo, bueno, mi tatuaje lo tenía aquí, en una camiseta negra. Pero lo había dibujado, o lo había impreso, no sé. Y yo ese día fui con el... Yo ese día fui con una chaqueta súper, súper, súper abrigada. Y no tenía... O sea, me fui con una chaqueta por encima y no tenía camiseta. Y me la regalaron y me morí de calor. Y la vi, la abrí y dije, coño, perfecto. Me la quité la chaqueta, me la puse y me quedó fenomenal. Así que a ti muchas gracias. Vuelvame a Perú, please. Yo volveré a evaluar. Yo voy a volver. No se preocupen. Venezuela, Venezuela también, claro que sí. Me doy una vueltita por allá. Muy pronto. Ahora sí, como un culito de bebé. Yo voy a decir que bajo me falta. Volverán a Viña. Coño, mi amor, me encantaría. Créeme que me encantaría. Me encantaría. YouTube sin anuncios. YouTube sin anuncios. Silencio. Prueba un mes gratis. Cállate, balada. Coño, me gusta. Evanescence me gusta. Porque es una banda de los 2000. Con esto pasaba yo, patinando. La verdad. Bueno, esa de aquí no, porque es muy triste. Pero me gustaba mucho. ¡Gracias. ¡Gracias. Saludos desde Cuenca, Ecuador Saludos mi gente de Ecuador Los quiero muchísimo Muy pronto me darán una vuelta por allá Digo muy pronto porque el tiempo pasa muy rápido Así que Muy pronto me verán por allá nuevamente Asegurado Aquí me falta un día de mis pelos Música Música Saludos desde Loja Lojita hermosa, saludos Coño soy yo o hay más gente? Estoy subiendo a pasar los comentarios mucho más rápido Como no puedo ver la gente que hay conectada Música 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 Ven a Guayaquil Música 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 si quieres hacer dinero haciendo streams callese boludo no me rompa las pelotas uy qué bueno este vídeo chat cuando yo era peladito poder un niño literal pero este vídeo me lo viví como una película esto es una clase de vídeo hermano este vídeo se pasaron con jovi it's my life vayan a verlo una película se pasaron un cerro y si son por broken hearted y y y Y yo te pese a mi cry I'm gonna hear my voice when I shout it out loud It's my life Buena canción, hermano Like I can say I'm feeling my way I just wanna live my life Alright Eita, paya Out of this This is what I want to shoot the ground Woo Yeah, yeah Oh 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 Creo que ya no? Si, 6 diferencias Coño Mis 5 pelos Mira a ver 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 Choco No, 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 no Sigan ahí, sigan ahí No, que no Que no Se puso a estar rojito No noto la diferencia ahí. Pues yo sí, yo sí la noto. Esta parte es película. O sea que como la lenta se queda pasada, hijo de tu madre, loco de la mierda. Se los juro que yo me imaginaba siendo el tipo ese del video, de peladito. Es mi amor. My heart is like an open highway. My break is set up, it is my way. I just wanna live it out alive. 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 It's my life. It's my life. Y llega justo al final del show. O sea que se lo perdió todo. Precisamente yo. I just wanna live it out alive. I just wanna live it out alive. I just wanna live it out alive. Wow hermano, cuantos años de escuchar esta maldita canción, brother. de Nine la canto porque la canto porque el primo canta muy alto y se no 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 Oh, a half way there Oh, leave it all a prayer Take my hand, won't make it, I swear Oh, leave it all a prayer Turn his gun to six street rock Now he's on the end We used to make it talk, so turn So, so Children run away She drives in my tongue It's like I need something We gotta hold on to what we got It doesn't make a difference if we're back in your night We got each other And that's a lie for love We'll give me a shot Oh, a half way there Oh, leave it all a prayer Take my hand, won't make it, I swear Oh, leave it all a prayer Leave it all a prayer Solo de guitarra Oh, we gotta hold on to what we got Oh, we gotta hold on to what we got Oh, we gotta hold on to what we got No puedo hacer un carajo ahorita No, espérate Un poquito más arriba porque no queremos mostrar de más Es que esta mierda es fantástico Ahora sí Miren ese estilo, miren, esas ya se las sabían Solo boquita Solo boquita Y naricita Bueno, soy un fan de Boy Joy la verdad Muy fan Pero de peladito muchacho, cuantos videos que él ponía Y estas canciones Por muchas personas como él Como Eminem, como 50 Cent Fue que yo aprendí mucho el inglés Porque me ponía a ver las letras Y la trataba como de cantar en inglés, ¿no? Pero Como no sabía qué significaba Me daba curiosidad Y uff Esta, hermano Esta Esta en específico Esta 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 We love you, baby Always happy, yeah Forever and the day Qué buena canción, ¿eh? Always Otra fecha en Colombia ¿Está en Colombia? ¡Claro! Nos fuimos en Ecuador Perú Chile Argentina Nos hemos ido a Colombia, ¿verdad? Es que estoy perdido, hermano Sí, ya fueron a Colombia Fuimos en Bogotá o en Medallos No, pero no estuvimos... Espera, espera, espera Pausa Espérate Pon pausa, pon pausa Nos fuimos con la última cita, ¿verdad? ¿Sí? A Bogotá ¡Claro! ¡Estuvimos en Bogotá! ¡Qué imbécil! ¡Claro! ¡Qué bruto! ¡Coño! ¡Perdónenme, chachito! ¡Discúlpenme! ¡Soy un pendejo! ¡Claro que estuvimos! ¡Qué pendejo! ¡Claro! Fuimos de Bogotá Y de ahí saltamos ¡El perdido! Me dice papi ¡El perdido! Pues... Obviamente... Me encantaría volver a Colombia 100% Pero yo creo... Que eso ya está en la lista, boludo Yo personalmente iré para allá, boludo A Colombia A Ecuador A Perú Argentina Me encantaría nuevamente ¡Tú tranqui que yo drinking! ¡I won't pay! Vengan a Medellín Medellín nos faltó ¡Medallo, boludo! Habla así porque estamos en Argentina, viste Y no sé por qué iba así Esto es de italiano, pelotudo el zorrito y me han dado muchas cosas del zorrito acá bueno en las últimas las últimas fechas para la historia y ahorita tiene que muchos vamos a traer jujuy un juego y comenta por aquí en tucumán si está haciendo un poquito de frío en verdad no está tan tan frío como en mendoza menos está muy frío pero a mí me gusta el frío la verdad yo estaba bien acá no siento mucho frío la verdad no hace mucho como haya mendoza pero está rico me gusta acá me gusta me gusta el clima de tucumán y fíjense que ahorita lo que estábamos llegando no sé la verdad cómo se llame o si sea algo como muy conocido acá en tucumán pero estábamos pasando con el bus y había un parque muy bonito hay un parque súper súper lindo bien grande con cosas para hacer ejercicio y la vaina y había full gente estaba bien bonito no sé cómo se llamará el parque está cerca de aquí de donde estamos hospedados está muy muy lindo me daba ganas de bajarme porque habían como comiditas como señores veniendo como golosinas por ahí y había uno que tenía chifles había bueno no sé cómo le digan ustedes acá pero tenía plátano frito o sea bien finito crujiente y no no pudimos parar obviamente no pudimos parar pero bueno plátanos fritos plátanos fritos exactamente es perdón estaban veniendo por ahí me dio ganas de bajarme pero como teníamos que seguir recto no pudimos y como la están pasando ustedes bien están gritando fuerte que buena canción hermano linkin party de le han escuchado linkin park no si no me pueden desfraudar de esa manera cómo va el chat doy papá papá empezamos como con poquita gente y ahora está papi papá papá no sé ni cuánta gente habrá pero parece que hay mucha más gente de la que vio empezamos creo que con 300 creo pero cool vamos chatito vamos and tus alas mi amor muchísimas gracias bella ashley de pizza para chris mi amor te quiero muchísimo me olvidé de mencionarlo ayer creo que fue ayer o creo que sí lo mencioné pero lo voy a volver a mencionar no me importa tu outfit de cómo era y da won feliz cumpleaños bella bueno atrasado porque ya pasó no 700 personas en serio 769 estamos como como si estuvieramos en pichara más o menos los números que yo con los que yo jugaba en pich 87 600 a mi mi persona 1200 bienvenido bienvenida vamos oye me encantaría tener bueno si tengo el intento pero no podemos jugar ahora no pero mejor veamos que si yo veamos alguna cosa pero usted no va a poder ver eso lo va a poder escuchar y saben que primero voy a tomarme esto lo que se vio hermano se vio de más a ver lo que es No, 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 no. No, 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 no. Ya no. Ya no, boludo. Ya no. Miren. A su salud. Es un shot de... De tequila. No, mentira. Es un shotcito de limón. Solo limón. Así que... Me va a doler con cojones aquí. Pero bueno. Lo necesito. Salud. Ya. Perdón. Perdón. Se lo voy a dedicar a mí. Every step that I take is another mistake to you. I'm caught in the undertow. Just caught in the undertow. I've become so numb. I can't feel you there. Become so tired. So much more aware. I'm becoming this. All I want to do. Is be more like me. And be less like you. Te de jengibre con miel y limón. En verdad, no me lo estoy tomando porque... Por la gripe, pero me va a ser bien para la gripe. Tengo ya otras cosas allá para la gripe. Así que no se preocupen. Salud. No se preocupen. 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 Que rico. El BINARE también. El BINARE creo que es para otra cosa. Pero el pinar es muy bueno Una cosita así, cucharita Bueno, creo que era para Para que era bueno Les voy a mentir si les digo algo ahorita Así que no les voy a decir nada Me tengo que curar antes Bueno, el show de mañana No me preocupa mucho O sea, obviamente tengo que estar bien para el show de mañana Obviamente para el show de acá de Tucumán Y voy a estar bien, no se preocupen Yo me busco las maneras de estar bien Y de cantar Y darlo todo en el escenario Verito22, mi amor Te quiero, bella Muchas gracias Pero necesito estar Increíblemente bien Para lo que se nos viene en Puerto Rico Porque vamos a estar Haciendo una presentación muy importante Y necesito estar con la voz Al 100, porque si no, hermano No vamos a poder hacer nada ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Ah, pues claro ACDC Pero ahorita no ACDC no ¿Qué ponemos? Ahora estamos buscando por aquí Creo que ya tengo el oído este tapado Y como que me duele Que la alergia Que la alergia Callate, boluda Que la alergia No te moleste Alegra Uf, qué buena canción Están pasando muy rápido Los comentarios Salta ¿Salta? Has escuchado Maneskin No sé No sé si lo estoy pronunciando bien Pero sí, ¿no? Son los que hicieron el cover De... De esa canción que se hizo Famosa en TikTok, ¿no? ¿Cómo era? Es buena la canción Yo sé de cuál me están hablando Pero es muy buena la canción Sí sé de qué me están hablando Es un grupo que tiene Creo que una chica de baterista Creo que es la chica que es baterista Y el tipo canta Canta súper cabrón Dato curioso Estoy así acercándome mucho Porque no tengo Porque no tengo mis lentes de contacto Espera, se le pongo pausa Para este dato Y dato curioso No me he puesto mis lentes de contacto Desde que salí de Miami O sea, en todo este viaje En todo este tour Que hemos hecho Hasta ahorita Ahí están mis lentes de contacto Y no los he tocado para nada No porque no me los quiera poner Eh... Sino que como que veo bien O sea, como que no lo... O sea, sí tengo mala vista O sea, sí como que a veces Como que de lejos Como que no distingo bien las cosas O por ejemplo Ahora el chat Como que tengo que acercarme Pero no me han hecho falta La verdad Así que para jugar Me los pongo Fíjense para jugar Porque para jugar Pues tienes que Que tener precisión Pero fíjense No he estado con Y no, no No me han hecho falta He estado bien Todo bien Todo bien Déjame pausar el chat Y coger un comentario Porque estoy Ahí está ¿Para cuándo La novia? Novia Este... Pues... En verdad Lo que yo estoy Ahora Yo ahora En mi vida Estoy muy Enfocado En En cumplir Ciertas cosas Que me propuse Hubo un tiempo Hubo un tiempo Antes de la cuarentena O un poquito Después de la... No, no Miento Antes de la cuarentena O en cuarentena Como que ya Como que perdí No sé Como que perdí Motivación Se puede decir Como que perdí Mi norte O sea Como que cumplí Muchas cosas Que tenía propuestas En mi vida Llevar a mi mamá A Estados Unidos Mi departamento Mi perro Mi carro Estabilidad económica Ciencio Como que hubo un punto En el que yo Como que me puse En stand-by Y no se lo recomiendo A nadie Siempre tienes que estar Cambiando Evolucionando Siempre tienes que estar En movimiento Pero llegó el momento Llevo Me llegó el momento De que estuve Como en stand-by Por un tiempo Me gustó No lo voy a negar A mi la cuarentena Me encantó La verdad Porque tuve tiempo Muchísimo Para estar Muchísimo tiempo Con mi mamá Porque estaba allá Pasé muchísimo tiempo Con mi perro Que lo amo Con mi vida Pero ahora Que volvimos A empezar todo Y que las cosas Están como están Con la banda Pues me tengo Que empezar A mover mucho Nuevamente Y justo este año Al empezar este año Me puse unas metas Personales Y estoy muy enfocado En ellas Quiero cumplirlas Si Dios quiere Antes de este año Antes de que termine todo Pero si no se puede Pues lo haré El siguiente año Pero estoy muy enfocado En eso Estoy muy enfocado En lo que va a ser En lo que va a ser Mi carrera En lo que va a ser Mi futuro La verdad Por ahora No estoy pensando En relaciones sentimentales Por ahora Pero una vez Cumpla Un par de cositas Yo creo que Me daré oportunidad ¿No? Poco a poco Chat Poquito a poco Todavía faltan Muchas cosas Por cumplir Prioridades Exactamente O sea No son ni prioridades Simplemente son Cosas que me propuse Primero Cosas que Las quiero cumplir Primero Creo que Y obviamente En este punto De mi vida No quiero tener Nadie en especial A una relación así Porque no tengo El tiempo Tampoco para O sea Porque cuando tú Tienes una relación Sentimental Tienes que estar ahí Tienes que estar presente Tienes que La comunicación Es muy importante El tiempo Que le dedicas Y yo voy a estar Viajando Después Voy a estar De arriba abajo Voy a estar Concentrado en otras cosas En mi música Que estoy haciendo Mucha música Muy pronto Podrán ver Muchas cosas Digo muy pronto Porque a mí no se acaba El año Y el tiempo pasa Así como les dije Ahí en el baño Pero ahí vamos Chachito Ahí vamos Pasito a pasito ¿Qué es esta canción hermano? ¿Qué es esto? Ah no hombre Esta canción es buenísima Guns and Roses Claro que sí Pero ahorita no Uff Armagedón Armagedón ¿Vas a seguir haciendo stream Después de que se termine el año? Claro En verdad sí Me gusta hacer stream La verdad Me Es que yo No juego En general Si no esté haciendo stream O esté haciendo stream Lo que yo hago en las noches Por lo general Es jugar No Como que lo hago O sea Yo en general Lo hago todas las noches Así que ¿Por qué no streamearlo Y verlo Y jugar con ustedes Y divertirnos juntos Así que obviamente Voy a seguir Obviamente en un futuro Tal vez si ya Haga cambios En el stream Obviamente podría En un futuro ya Poner cámara Setear algo bonito Ahí Tengo muchos planes Chach Tengo muchos planes Vamos poquito a poco Primero Prioridades Primero hay que terminar Las cosas Como se deben Primero hay que terminar Las cosas bien No tiene código Y Y no hay que saltarse Pasos Así que Vamos pasito a pasito Poco a poco Irán viendo muchas cosas De lo que voy a hacer Así que nada Chachito Salud Por lo que viene Sabes quién Oh Qué rico Sabes quién es Big Time Rush Claro que sé quién Es Big Time Rush Tenían una serie ¿No? En Disney Si mal no recuerdo Nickelodeon No me acuerdo Pero sí Sí los conozco I just wanna stay with you In this moment forever Forever and ever ¿Conoces a Andrés Cepeda? ¿Qué clase de pregunta es esa hermano? ¿Qué clase de pregunta es esa brother? ¿Cómo no va a conocer a Andrés Cepeda? Pues me parece una falta de respeto Claro que conozco a Andrés Cepeda Ídolo Mi respeto Al Al panita No quiero decir don Porque No quiero faltar el respeto ¿No? Pero ¿Conoces a Manuel Vedrano? ¡Claro que sí! Lo conozco personalmente Es muy alto El Manuel Muy alto Lo he topado Creo que unas Contadas veces No mucho Pero Las veces que me lo he topado Una excelente persona Excelente ser humano Muy alto Muy alto Yo mido Creo que casi Yo mido 1,80 1,79 Con zapatos 1,82 Más o menos Él siquiera Me dio unos 1,85 1,86 Exacto Como por ahí Bueno hasta más Yo creo que es 1,90 Si quiere Yo lo tenía que ver así Conoces a Lid Kila Lo conozco Lo conozco No en persona Ah no Si Miento Si lo conocí En persona Lo conocí En ¿Dónde fue? Creo que fueron unos premios En Univision Creo Conoces a Lid Kila A A A María Becerra A Tiago Y además a Lid Kila Yo lo conocía Por las batallas de rap Muy cabrón El tipo Muy cabrón A mí me gustan las batallas De ¿Cómo es? La FMS Me gustan Entonces de ahí Yo ya lo conocía No me traía El tipo Muy bueno Un collab Por mí encantadísimo Sería increíble Sería increíble Conoces a Tini Tini Si la conocimos a Tini No, no creo que no hemos tenido el placer de conocerla En persona No creo Pero Mi respeto es una diosa a la tipa Tenía muy bonita voz Buena presencia en escenario Muy linda Una de los Backstreet Boys A ver Bueno, después de esta Esta es buena Conoces a Marco Antonio Celis Otra Otra pregunta Que me Que me Que me ofende Hermano ¿Cómo no va a conocer a Marco Antonio Celis? Esas son leyendas Hermano Ya no se pregunta Te volverías a ver La serie del Mentalista Coño Majo Yo les conté Que me vi La serie del Mentalista Una de las mejores series Bueno En ese tiempo Porque no había muchas series La verdad Pero De peladito Esa serie me marcó El tipo El tipo Que lo Que actúa Del Mentalista Y toda la historia Y la trama Es como CSI Pero con una historia Aparte Y la manera en que resuelve Los casos Del tipo Es increíble Me volvería a ver El Mentalista Cien por ciento Sin pensármelo dos veces A ver Voy bajando suavecido Porque Ya paré el chat O sea Estoy parando Y voy bajando Como más o menos Viendo Lo que me comentan No entiendo nada No entiendo nada Pero te amo boludo Que no entiendes Mi amor Te viste la que es Contra Duki Contra Duki ¿Litkira contra Duki? ¿Hay una contra Duki? ¿Litkira contra Duki? No creo No creo Porque ya se Duki ya se retiró Hace rato De las batallas ¿No? ¿No? Pero fíjate A Duki también lo conocimos A Duki también Pero eso no fue en unos premios Eso fue en En una fiesta después de los premios Un after party de premios Muy duro Muy duro el tipo Un capo Como dirían acá en el GPD Un capo Ya se me fue el hilo hermano Estoy aquí tratando de bajar Pero el chatcito Está activo Papá Ahora Perfecto ¿Te gusta Taylor Swift? Sí Es muy linda Pero Su música No la sigo mucho La verdad Hay canciones por ahí Que son como más Pegadas que otras Y las he escuchado por ahí Pero así de escucharse su álbum De escucharme su álbum y todo No 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 lo No he tenido el placer La verdad Pero sí la conozco obviamente No es persona Pero Sé quién es ¿Te gusta Queen? Otra pregunta De falta de respeto hermano ¿Cómo no me va a gustar Queen hermano? Obvio que me gusta Queen Si me gusta el Rockcito Me tiene que gustar Queen hermano ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Conoces a Moral? ¿Te gusta? ¿O no te gusta? Mira Con esto te lo voy a responder Mira Con esto te voy a responder Y mato a dos pájaros de un tiro Checate No, no, no Silencio Tú no No Con esto te respondo Y mato a dos pájaros de un tiro Dos de un tiro Mira Checate 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 Espera 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 Cuando me robaste la mirada Y no tenías permiso Desprendí que con un dedo No se tapa el sol ¿Te respondí? Sí 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 Por jugar tanto con fuego quemé el corazón Y aunque siempre estuve en nuestros planes Seguiré en libreto De repente llega un beso y toca improvisar Culparé a tus labios rotos Y a tus bailes lentos Sí, le contesté, ¿verdad? De que no fuimos capaces De reaccionar Si eres por mí Te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte No lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos Robarme el aliento Obliga a tu boca Que procure estar lejos Déjame ir Prohíbele a tus manos No tocar mi puerta Va a ser mejor Si no se enteran que está abierta Mi corazón No va a aguantar Si no me sueltas Déjame ir Déjame ir Y aunque tengo escritos tantos planes Para que me quieras Que me quieras Sé que es cierto que el amor Es un juego de dos Porque eso de ser tu amigo Sin romper las reglas Hoy quisiera ser un Esto jamás funcionó Si eres por mí Te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte No lo hagas peor No lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos No dame el aliento Obliga a tu boca Que procure estar lejos Déjame ir Déjame ir Ordenale tus manos No tocar mi puerta Va a ser mejor Si no se enteran que está abierta Mi corazón No va a aguantar Si no me sueltas Déjame ir Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar Que yo te extrañe No quiero que vengas En solo segundo A pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar Que yo te extrañe Y borra cada letra Aunque sea tu canción Quédate aquí Permítele a tus ojos Robarme el aliento Pero bueno el chat está Vamos a bajarle un poquito El chat está descontrolado hermano No puedo leer Déjame Déjame parar un poquito Pum ¿Conoces a Jesse y Joy? Obviamente conozco a Jesse y Joy Los conozco personalmente también Pero hace rato Los topamos en Las Vegas yo creo Si mal no recuerdo Coño va a poderme un Cono el pedo No se queda quieto hermano Voy a poner mi gorrita de De mi bebecito Que me la regalaron En Mendoza No en Rosario me la regalaron Ah pero como se me pierde Ahí está A ver Do you like Justin Bieber? Yes I do like him ¿Te gusta Panda? Te voy a responder con una sola Que si me gusta Panda Que si me gusta Panda Ay que si me gusta Panda Soy la hermana Palma Si no me interesa No me interesa ser la hermana De quien no me importa Bye Que si me gusta Panda Se que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Yo quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió Me quiero platicar Que todo sale mal Que yo la alcanzaría Teniendo la oportunidad Que si me gusta Panda Que si me gusta Panda Se que ella se siente Les digo yo Tengo una lista de canciones Donde Pero creo que Que sepan Que si me gusta Ay no te va a hacer Que si me gusta Que si me gusta Y llegar A lo desconocido Subirle al lado mío Y decir Que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió Me quiero abrazar Que todo sea igual Que mi vida no es tan triste Por lo que no se va a echará Me debería recordar Debo yo recordar Y sentirse mejor Es mejor no querer el amor Así como le hago yo Ya debería de odiar Por dejarme aquí Pero ella no es tuyo Soy un simple arma Pero soy yo Y han perdido mi ilusión Como conecto mi celular Yo no lo sé Pero lo vamos a intentar Porque si no se va Y la batería Y lo logramos Todo se fue en esta vida Chat Ahí estamos Fuera de este mundo Quiero Encontrar el medio Para yo Poder hablar con ella Puedo decirla Para ella Que de aquí Todo está peor Que al igual que ella Tu boca también murió La quiero saludar Ha solido suspirar Y yo la extraño Mi vida desvanece más Que si me gusta panda Que si me gusta panda Que si me gusta panda Ay me haces reír Me haces reír Me haces reír Sabes lo que es sentir La soledad Mi peor error Fue haber Aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo Donde esconder el miedo Y el miedo sigue vivo Se la vive aquí conmigo Yo me baso en la apariencia Con placer y sin conciencia Esperando que conmigo Parto y se fijese en mí Es por eso que ahora Disco así Quiero ser elegante Y estilero Hasta el fin No podré proyectarlo Me lo tengo que creer Suponiendo que la gente La belleza es natural Pues belleza es la palabra Y acá no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz Todo es mental Es verdad Pómate acá Acá Cómo me peinar esta noche ¿Qué ropa me combinara mejor? Tener tu interés Convertirlo en amor Quisiera poder saber Qué piensas Me ve de bien o acaso Medio mal Sé que es patético Pero en mí es normal Pero en mí es normal Suponiendo que la gente La belleza es natural Pues belleza es la palabra Que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz Miranda Que si me gusta Miranda Que si me gusta el grupo Miranda Contemos este solo de Viene 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 Suponiendo que la gente La belleza es natural Pues belleza es la palabra Que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz Todo es mental Qué buena canción Hijo de su madre ¿Eh? Obviamente esta creo que es la que La que más sonó de ellos Quiero saber qué me pasa Te pregunto Qué me pasa Y no sabes Qué contestarme Porque claro De seguro Te daré Con mis filas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato Nunca puedo Apurar mi decisión Esta fue la más sonada de ellos Bueno en su tiempo Fue duro que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención En tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Oh, una mañana te veré Llegar Y descubriré que yo Solo ya no está mejor Y me pedí a que me acompañes A ver, en verdad no sé Dile que así me enteré Podría ser que al final Rampiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el dolor Y con grandes nevay Siento que debo encontrarte Y sin embargo Paso el tiempo yéndome Y puse a mí mismo A mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo decente Pero ves que Ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar al juego Se equivocó Se equivocó Y va Oh, una mañana te veré Se equivocaron Tu destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra me nivela Y me tiene en caer Oh, una mañana te veré Llegar y descubriré que yo Como que te pone feliz esta canción No importa lo que estén diciendo Ah, la verdad no sé Dime que sin entender Podría ser que al final Rampiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es el sonido Es la guitarra de Lolo Pasa muy rápido el Charman Que sea O sea, que chévere Pero no puedo leer Mejor que tienes el don que requiere curar este mal Se cayó el plato Fue un poquito más saltado Oh, una mañana te veré llegar A donde en verdad no sé Yo sigo sin entender Y yo Y yo Me pediré que me acompañes A donde en verdad no sé Yo sigo sin entender Cristo para argentino Ya tú sabes, boluda ¿Qué me estás contando, viste? A ver Me estás editando como canciones Pero quiero leer Una porque está pasando Diablo Te gusta Kudai Wow Que si me gusta Kudai Ya lo preso Si no lo has escuchado Pero, 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 pero Pero, pero, pero Ah, esta fue la más Como que una de las Top de ellos 100% Tú soy la abogada Yo soy la Exactamente Esa misma Es muy buena Yo soy la abogada Es una de las top de ellos Si mal no recuerdo Puedo oír tu voz Diciendo el adiós Destruyendo toda la ilusión Diablo, pero se ven súper emo No quiero hablar No quiero pensar Diablo, es estilo hermano A los años Que al fin te irás De mi lugar Si hay alguien más Yo puedo ni pensar Que ya nada queda Se fue nuestro amor Las calles Las calles Te sientan Sin luz Es tu oído Me pongo así Y escucho más duro La música El color de amarte Ya nada queda De nuestro amor Pero ella está como bien Así como Sin ti no hay más Solo el final Como el mechero Ahí Sin ti no hay más Solo quiero llorar Y es que ya Nada queda Se fue nuestro amor Las calles desiertas Sin luz Sin sol Se fue El calor De amarte Ya nada queda De nuestro amor Te has visto Ahí está muy alto, ¿no? Te has visto Stranger Things Me dice Fíjense que sí la vi La vi hasta la tercera temporada No me vi la última temporada Creo que es la cuarta temporada Creo No me la vi Porque no sé Me acuerdo que terminé la tercera Creo que fue hace años Bueno, unos dos años Creo que fue Dos años, tres años Y vi que sacaron la cuarta Pero no sé No me dio tanto Y además que ya me olvidé La historia Eso no No la No seguí viéndola No sé por qué la verdad Porque estaba buena En verdad Pero bueno En una próxima oportunidad Lo haré Cuando esté en casita Chile Sin nada que hacer A ver Déjame Escoge una Al azar Déjame parar El chat Aquí Que seguimos a tope Así Pam, 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 pam ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? Tienen que probar el sándwich de milanesa Bueno, supongo que está buenísimo Porque la milanesa está, mira Ahora sí le ponen dos panes así Con lechuga Queso Menos tomate Me lo imagino Sin bandera Por favor Chat Por favor Chat Como van Por favor Si esto es Con esto yo crecí Literalmente Con ellos yo crecí Pero mira Vamos a poner una canción Que no he escuchado Hace mucho tiempo Que lloro La cantamos en el show Así que no Te vi venir Muy buena Pero creo que la escuché En el carro Viniendo Que me alcance la vida Uy, suelta Wow Esta canción es lindísima Chat Esta canción es Esta canción es Otra cosa Es que estos tipos de dios Los idolatros Idolatros Chat No, no es necesario Que me entiendan Porque nunca le ha servido La razón Al corazón El corazón No piensa No, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré Siempre amaré Tu libertad Por mucho que eso duela Ay, sí Entiendo que quieres Amar Que a veces necesitas Saber de mí Pero no sé siquiera Saber de ti Vivir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano Ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo Pero entiéndeme a mí Que si me gusta el golplay Que aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor No me detengas Siempre encuentro la manera De seguir Y de vivir Aunque ahora no La tenga Y no Mi vida No vale la pena No vale la pena Baby Para que Para que Por que Ya no va a estar Esta es la última cena Y si Yo entiendo Que quieres hablar Que a veces necesitas Saber de mí Pero no sé siquiera Te la voy a responder Esa pregunta Que me parece Otra falta de respeto Pero te la voy a responder De la manera más sutil posible Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Y una lágrima Quieres salir Y una lágrima Si ya no sientes más este amor Yo voy a poner una un poquito más rebuscada para que vean que no me gusta. Te la voy a responder de la manera más sutil posible, mi amor. Chacate. Y esta canción no es tan... Bueno, obviamente es conocidísima, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? Scientist, y Scientist es la más conocida. ¡Gracias! 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 ¡Descant saw de estéreo! ¡Nada, no, no puede ser, nada! Es que ya, se están pasando, chacate. Nada, se está pasando, nada, se está pasando. Nada. Me voy a desconectar, ¿eh? Me voy a desconectar, ¿eh? ¿Ve esa huevada? ¿Ya son las doce y media? ¿Cuánto tiempo vamos de stream? What the fuck? ¡Vamos a las dos horas de stream! ¿A qué hora pasó tanto tiempo, chad? What the fuck? ¡A la madre! Acompáñenme a comer. Porque si no se va a hacer muy tarde. Oh, what a thing to do. Oh, what a thing to do. Oh, oh. But it was all yellow. Oh, oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pati, mi amor, bienvenida Si me gusta el Pout Malone, obvio que sí, sí me gusta Muy buena música Te gusta la química en white Qué faltas de respeto, hermano Mira Tengo que responder nuevamente de una manera sutil Pero... ¿Cómo se llama esta canción? No te voy a poner una... Te voy a poner una en específico que es muy buena Y que solo está Rakim Perdón, solo está Ken White Voy Aquí está A ellos sí los conozco personalmente Son unas bestias en verdad Incluso con Rakim he llegado a intercambiar mensajes En el futuro espero poder trabajar con ellos Me encantaría Esta canción... Yo sé... Creo que sí es conocida Obviamente es conocida Pero solo canta Ken White Pero... Que maldita... Que maldita canción, mi hermano Que maldita canción Maldito temazo, mi hermano Maldito temazo, papá Maldito temazo, papá Me recuerdas Me recuerdas No lo sé Y sé que me amas Que me deseas Y que en las noches Cuando estás sin mí Me echamos en tu alma Te mueres de las ganas Yo sé... Que aunque lo niegues por dentro Sigo vivo Sigo vivo en tus recuerdos Y que no puedes un minuto Dejar de pensármelo Sé... Que el igual que yo te estás muriendo Que es difícil de entenderlo Y aunque ya no quieres Me amas Karol, mi amor Mua! Bienvenida! Cristel Inesio Sub Bienvenida Reina Mua! Muchísimas gracias! Para poderte yo decir Todo lo que sea Y que no puedes un minuto Lo siento a por ti Me mata, me mata Me muero, me muero Pero no me detengo Lo sé muy bien Que aunque lo niegues por dentro Sigo vivo en tus recuerdos Y que no puedes un minuto Dejar de pensármelo sé Que al igual que yo te estás muriendo Que es difícil de entenderlo Que es difícil de entenderlo Y aunque ya no quieras Me amas Tú también Me amas Que lindo que se ve Loli Que lindo Cholo Ya mismo nos vemos, mi amor Me amas Yo sé Que aunque lo niegues por dentro Yo sigo vivo en tus recuerdos Que no he muerto Que no es cierto Que me olvidaste Yo lo sé Que al igual que yo te estás muriendo Que es difícil Entenderlo Y aunque ya no quieras Me amas Tú también Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Chachito Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá Porque ya no tengo batería Ya tengo batería en la computadora Y no voy a poder leerla Y lamentablemente solo tengo un conector universal En el cual está conectado mi celular Perdón en este momento Así que la vamos a tener que dejar hasta acá KSBNG Mi amor Emisorio No, mentira Bienvenida, reina Ro Castiglione No, no Castiglione Castiglione Ro Castiglione Bienvenida mi amor Bienvenute Me voy retirando chatito Además que voy a comer rápido y voy a descansar porque mañana no tenemos que levantar pronto Pero nada Les iré avisando en Discord cuando me vaya a conectar por acá Gracias por acompañarme La pasé súper súper chévere Ni se me... Como que se me fue el tiempo volando la verdad Y cuando se te ve el tiempo volando es porque la pasaste bien Así que muchísimas gracias por acompañarme Las quiero muchísimo Mi gente de Tucumán Nos vemos mañana en el show Muchacho descansa descansa adiós buenas noches buenas noches Las quiero muchísimo chatito Me voy a descansar Bueno, me voy a comer y voy a descansar Eh... Nada Ahí le estoy avisando en Discord cuando me voy a conectar En una próxima oportunidad Así que nada Que descansen chatito